Bienvenidos a Instatextura, el espacio de Stephen y Barno, en el que cada lunes os contaremos en qué andamos metidos, hablaremos sobre arquitectura, identidad digital, productividad y muchísimo más. ¿Qué tal estamos? Espero que bien, empezando a punto de terminar septiembre, casi para empezar octubre, y nada, pues como cada lunes me voy a conectar con mi compañero Darío, contaros un poquito en qué andamos metidos por aquí, en el mundo de Stephen y Barno. Así que nada, besos se conecta. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Ya estamos. Ya estamos en lo nuestro. Nuestro lunes. Nuestras charlas. Nuestras charlitas. Bueno, pues nada, esta semana, la verdad es que la semana pasada hubo tantas cosas que esta semana, pues ya sabéis que hay semanas que hay más y que hay menos. Sí. Pero bueno. Bueno, Arquicafés intentaremos estar sacando cada dos semanas, si se puede. Y nada, hombre, esta semana no toca, porque ayer, la semana pasada, sacamos el de Ausi, que estuvo muy bien. Sí. No he visto vuestros comentarios en YouTube ni nada, los espero. Seguro que ahí, si no, hice a YouTube a ver el Arquicafé con Ausi y que seguro que os gusta, de arquitectura y danza. Bueno, pues nada, esta semana lo que sí que hay súper importante en este Pinibar, ¿no? Es que vuelven los cursos, ¿no? Este jueves empezamos... Después del descanso estival volvemos con el curso de productividad que empieza el 1 de octubre, o sea, el jueves. Yo no sé si quedan plazas, todavía podéis mandar un mail a cursos arroba estepinibarno.es, por si acaso. Y nada, es una maravilla de curso. ¿Qué vamos a decir nosotros que lo hemos hecho los dos? Eso es. Sí. Hola, hola, arquitecto, ¿qué tal? ¿Desde dónde nos escribe? Es que eso que es... Sí, sí, sí. Se van, le nombra y sale corriendo. Bueno, pues el curso de productividad, el caso... Hola. Bueno. El curso de productividad, el caso es que empieza el jueves, está dividido en 10 módulos, son 21 días, es una labor... Desde Madrid, hola, yo estoy en Segovia. Yo en Burgos. También en Burgos, somos internacionales. Nada, está dividido en eso, en 10 módulos, son 21 días, pues normalmente con el día de presentación serán dos días por módulo, ¿vale? Hola, lo que vemos pero no miramos. Que tengo mucha miopía y no veo. Ya, ya, Darío, venga, sigue. Venga. Nada. Pues nada, está muy bien este curso porque se puede aplicar los conocimientos desde el principio. Poquito a poco, pues por ejemplo, los primeros, el primer tema es hábitos y entonces pues directamente puedes ver que puedes aplicar tus hábitos, o sea, vas a ver resultados inmediatos. ¿Qué es lo típico que suele la actuación normal en este curso? Pues ¿qué dicen todos los compañeros que son arquitectos como nosotros? Madrugar, ¿no? ¿Qué hábito quiero cambiar? Madrugar. Pues nada, sí, tú puedes ponerte el despertador a las seis y media de la mañana. Directamente si te levantas a las nueve, pero hombre, para ir cogiendo el hábito, pues sugerimos pues que vaya subiendo diez o quince minutos. Por ejemplo, el primer día lo pones a las ocho. Buena semana, Laura. El primer día lo pones a las ocho, el siguiente lo pones a las ocho menos cuarto y así vas cogiendo el hábito. ¿Vale? Ah, y esta semana también podéis ir viendo en el canal de arquitectura del blog, es decir, la columna de la derecha, los trabajos de fin de curso de los alumnos. ¿Vale? Hay dos trabajos de fin de curso, que son muy facilitos, son dos post, uno individual y otro en pareja o trío sobre la temática del curso. ¿Vale? Y los leéis, pues podéis hacer una idea de lo que damos, ¿vale? Mira, os hago la sugerencia, por ejemplo, de hago una lista, luego existo, de Margarita David o estrategias empresariales en estudios de arquitectura de Héctor Aspe o volver al cuerpo de María Aguilar. También hay una de Asana muy interesante. No he pillado ahora el nombre, pero lo podéis ver en el canal, están todos ahí. Vale, os los podemos dejar en la descripción. Los podemos dejar enlazados en la descripción. Exacto, perfecto. Y así los podéis ver. Guay. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Es que no teníamos mucho de qué hablar, igual nos metemos en un río. ¿Qué de qué? Nada, que estábamos comentando antes el superdebate entre Fisak y Guamistura, ¿no? De esta semana pasada, a raíz de lo que ha ocurrido y de las denuncias que ha habido y sobre todo el post, ¿no? De arquitectamos. Cuenta, cuenta, misdario. ¿Qué opinas? Yo no sé si, vamos, os introduzco un poco, sobre todo tomar como referencia, yo creo a mi gusto, el artículo que ha escrito en eldiario.es José Ramón Hernández Correa, de Arquitectamos. Es un poco leñero, pero bueno, podéis sacar conclusiones. Es una intervención en la última obra ejecutada de Fisak en Getafe, el gimnasio Alhóndiga, me parece que se llama, que dentro de un festival de arte urbano, la actuación estelar es Boa Mixtura pintando fachadas del gimnasio de Fisak. Sí. Nos gustaría que lo valorarais, pusierais comentarios abajo, porque claro, tampoco hay que... A mí, por ejemplo, voy a ser polémico... Hay muchos puntos de vista alrededor de esto. Aquí hay una intervención en el barrio de San Millán, que es un barrio relativamente desfavorecido, que yo creo que está muy bien, ¿vale? Y yo creo que ha revitalizado esa plaza. Es una plaza con una pirámide, una pirámide es porque había ahí una piedra en tiempos antiguos, un pedruscón enorme, y entonces para que no se viera el pedruscón pusieron una pirámide. Pues pintaron todo, el estilo Boa Mixtura, este que es de colorines, ¿no? Y la verdad que, joder, en vida ha cogido vida esa plaza. Pues la plaza de al lado está llena de yonkis, pero esa está llena de niños. Bueno. Pero bueno, o sea, no lo sé. También está el debate de lo que hablábamos, ¿no? De cómo los arquitectos... O sea, que es el debate de siempre, de cómo nos vendemos los arquitectos y cómo hacemos valer nuestra obra. Porque para nosotros, o sea, para mí ese polideportivo es una pasada y la textura del hormigón es increíble y es virtuosísimo cómo han llegado a ello, pero cómo transmitimos y cómo conseguimos que la gente esto lo entienda y lo valore. O sea, que al final... Mi madre solo vería una pared de hormigón, ¿no? Dice lo que vemos, pronomiramos la ley de protección intelectual. Sí, sí, no, no, está claro que... Sí, sí, pero está claro que tenemos un problema con el patrimonio arquitectónico porque en España solo se considera patrimonio la piedra, ¿no? O sea, las iglesias de piedra y poco más. La arquitectura moderna no hemos sabido. Yo creo que no hemos sabido enseñar que eso también es... Que también es patrimonio. Y también es propiedad intelectual, que es lo que dices. Desde luego. O sea, que al final todo lo que hacemos forma parte de nuestra... Y no se puede tocar sin que haya permiso o sin que tal... Sí, sí, sí. No sé. Bueno, cada uno y sus conclusiones. Y ahí guerrilla. Está muy bien porque hay una guerra abierta en Twitter. Bueno, guerra no. Ahí... En Twitter se cree que solo hay una vertiente. En contra de eso. Pero bueno, ya está. Todo tiene su... Como tú decías, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. O sea, yo creo que hay que hacerle una lectura a lo que está ocurriendo. O sea, una lectura no solo de conservación, que yo la hago totalmente, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. De cómo transmitimos la arquitectura y cómo la gente valora la arquitectura. Porque, disculpad, pero para mucha gente es un gran paletón de hormigón. Aunque para nosotros, para nada. Es una maravilla. Claro, eso es. Y cómo transmitimos o cómo explicamos los proyectos a la gente. No sé. Bueno, que aquí está ya mi superopinión. Sí, sí, sí. Liándola. Bueno. Pues nada. Pues bueno, que es que tampoco... Que esta semana... Leeros el artículo del diario.es, que está muy interesante. Y, hombre, encontraréis mucha información en los diarios actualmente sobre el tema. Sí, sí. Hombre, ya a lo bestia fue cuando tiraron la otra, ¿no? La casa aquella, ¿no? Eso es más irreversible. Sí, sí. Bueno. Pues nada. Con esto ya terminamos lo que tenemos que contar esta semana. Que era muy poco. Seguro que la que viene es más. Nada, os recordamos que tenéis en nuestro YouTube, en nuestra web, un montón de post, un montón de vídeos, con cafés, con debates. Por si tenéis un ratito y os apetece utilizarlo para ello. Y nada, yo con esto y un bizcocho me despido por una temporada. Sí. Dejo a los mandos. Yo solo. ¿Y con quién voy a hablar, Carmen? ¿Con quién voy a hablar? Bueno, bueno. Tendré que invitar a alguien. Ah, bueno, puede ser. Igual puede ser una manera mejor que hablar tú y yo solo. Bueno. Bueno, Carmen, hija, que vaya todo bien. Nada, eso es. Venga, adiós, buen lunes. Chao.